Hola a todos y todas, mi nombre es Javier Esteban Carvajal Montoya, soy ingeniero forestal y les vengo a contar un poco acerca de los árboles del Parque de Jardín. Y como primer protagonista de nuestros árboles forestales en el parque tenemos el cámbulo criollo, que por primera vez floreció desde que fue sembrado hace cuatro años. El cámbulo criollo hace parte de una de nuestras estrofas del himno de jardín y adicional a esto es una especie nativa de nuestra región. El cámbulo es una especie de rápido crecimiento y se adapta muy fácil a nuestro queso. Aseite de la tampa tenemos el árbol de Gualandai, el cual está floreciendo en estos momentos. En la esquina del bostezadero tenemos la ceiba bruja. Al lado del cámbulo tenemos el pino colombiano. En toda la parte céntrica del parque tenemos 10 guayacanes, entre ellos blanco, amarillo y rosado. En el parque también contamos con los francesinos, ocho en total desprenden un rico aroma por la noche. Uno de los arbustos que encontramos en el parque es el zar de la india, el cual debido a su longevidad ya se encuentran deteriorados. El madroño presenta una fruta comestible, sabor amarga. Tenemos cinco madroños en el parque, cuatro de ellos están en el atrio. Uno de ellos presenta condiciones de marchitamiento. Al frente de la casa de doña Fabiola tenemos el magnolio jardinense, el cual es nativo de jardín. El magnolio jardinense hace parte de las familias magnoliasias, las cuales son una de las especies con flor más antiguas de nuestro planeta. Doña Fabiola fue quien donó el árbol del cámbulo criollo para el parque de jardín. Yo en el himno jardín encontré que decía, la ladera da el cámbulo criollo. Y yo me puse a mirar cámbulos y en el parque de jardín no había un solo cámbulo. En ese entonces Javier Esteban era el jefe de la Secretaría de Agricultura en Jardín y le dije que yo quería donar un árbol y que el árbol iba a hacer, que si me lo recibían, que era un cámbulo criollo para tenerlo acá en el parque. Y lo veían en todo el cañón del San Juan yendo y viniendo para Medellín y yo le coqueteaba los árboles, ahí rosa, ahí amarillos y naranjados. Me lo vendieron como cámbulo y resultó que fue un cámbulo. Y hace ocho días, sábado, floreció el cámbulo. Estoy muy contenta y el día sábado acompañé al árbol con una camiseta anaranjada del color del árbol, celebrando la florecida del árbol y me siento muy contenta de ver que siembro un árbol y que me da fruto. No aprovechando estos momentos, como decimos, de efervescencia y calor, qué rico poder nombrar cada árbol con una plaquita de su nombre científico y el nombre común con lo que lo conocemos. Esto les haya gustado algunas historias de nuestras especies forestales de nuestro parque. Los invitó a conservar y a protegerlas y también a deleitarlos su belleza.